¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Los pechamens eléctricos están disponibles. Quizás ahora no se nota tanto con este shader, un oro de los 9, top shader, ojalá vuelva. En cualquier caso, los pechos eléctricos están disponibles. Probablemente estás distraído con toda la publicidad que hay de la EFOL y todas las revelaciones. Las estamos cubriendo todas en el canal. No se te va a perder nada si estás checando este canal. Lo vamos a cubrir todo y más. Ahora, estas armaduras están disponibles solo durante esta semana por polvo luminoso e incluso por descuento. Se supone que volverán, no sabemos cuándo exactamente, eventualmente, y ahora están con descuento. Es un poco más barato que de costumbre. No sé si era solo con plata, pero al menos con polvo. Están a 1.200, buen precio, así que hazte con ellas. Como veis, mi cazador ya básicamente tiene una pieza de cara, tiene una de pasillo, otra de arco y como veis las botas eran solares. Ahora, estoy esperando los cascos. Os recuerdo, los cascos de armadura de arco llegan la próxima y última semana de esta temporada. Así que haces con ellos, ¿vale? Y ya pronto tendré mi armadura multi-elemento. De hecho, técnicamente los tengo. Si me pongo estas y ya tengo los cuatro, me falta un casco de estas. De hecho, con el hechicero tengo unos guantes de estas. Oye, mira, déjame pensar mis builds, pero hazte con esto mientras tanto, ¿vale? Que no se te pase la fecha. Y también hazte con el de titanía hechicero. Ahora pasamos por ellos. Aquí podéis ver el de hechicero, el cual no está nada mal. Personalmente, estoy bastante contento ya con el pecho de Fortnite, que también tiene un efecto similar, que de hecho está increíble. Para ser una pieza legendaria. En cualquier caso, si os interesa el de arco, ahí está disponible. Y para terminar, aquí tendríamos al titan, como veis, se ve increíble. De hecho, no sé si parecía resaltar más que el de hechicero y el cazador, al menos cuando aparecen los efectos. En fin, están increíbles, hacéos con ellos antes de que desaparezcan. Voy a compartirlo con los panas también y que no se os olvide que la próxima semana salen los cascos, ¿vale? Para que no se os pase eso. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Espero que el vídeo te haya cundido, compártelo con los panas, vete a ver otros, ¿vale? Porque YouTube no comparte bien, yo already no tienes que venir a este canal personalmente, ¿vale? Porque no te notifican bien. Así que, vete a ver los que no te hayan notificado. Atento a los próximos, porque si vienen un huevo, incluido la historia completa de Destiny, hasta Lifefall, que no es tontería. Y dicho eso, nada más, buen día, mejor semana. A ver a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. Adiós.